Muchísimas gracias, agradecido de Dios, de poder compartir como cada lunes su segmento de tecnología meridiana. Agradezco la diáspora que se encuentra en los Estados Unidos de América y todo el Caribe. La tecnología sigue evolucionando. Mire usted estos consejos tecnológicos que le van a aprovechar para toda la vida. La tecnología viene con un boom tecnológico. Y esta vez Alexa podrá imitar la voz de tus familiares vivos y muertos. Pareces sacado de una película de ciencia ficción. Los sistemas de inteligencia artificial serán capaces de poner atributos humanos para que Alexa pueda reproducir la voz tal cual es de una persona viva o fallecida. La inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planeados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Con esta novedosa función cuyo pensamiento está más que claro de que la inteligencia artificial no puede eliminar el dolor de la pérdida de un familiar. Pero puede hacer que sus recuerdos perduren por medio de su voz. La demostración de esta nueva función fue realizada en la conferencia Mars donde un niño le pidió a Alexa que leyese un cuento con la voz de su abuela que ya había fallecido. Haciendo realidad Alexa su petición. Estos sistemas serán capaces de aprender a imitar la voz de alguien y para ello solo necesita un minuto de audio de una persona. Lo más novedoso es que no solo funciona de manera escalofriante, sino que podrá ser utilizada en el cine y la televisión para la clonación de voz si alguien llegara a faltar. ¿Cómo funciona? Se usa la voz grabada como base, luego se sintetiza la misma y luego se obtiene un espectro de voces muy amplio. Esto es lo que permite que Alexa pueda crear y usar una voz de forma mucho más rápida para así imitar las voces de tu familia, amigo y en caso más espeluznante, el fallecido. La tecnología sigue en aumento y esta vez los usuarios de TikTok gastan más de 28 horas al mes en la plataforma y se convierte en la red social más usada. TikTok se ha convertido en una de las redes sociales más populares de nuestro tiempo y eso significa que se invierten una enorme cantidad de horas dentro de la plataforma. La red social que nació de la nada para ocupar el lugar de Musical.ly y como heredera espiritual de Vine ganó una popularidad casi de forma instantánea. El formato de videos cortos hizo que la plataforma se llenase de usuarios en busca de entretenimiento rápido, sencillo y sobre todo accesible. La forma en la que TikTok funciona es sorprendentemente buena y es que no hace falta seguir diferentes perfiles. La red social muestra videos de manera indiscriminada que se refrescan a los pocos minutos. La pestaña principal lo que consigue es que los usuarios puedan pasar horas dentro de la red social sin que se genere una sensación de aburrimiento. Con esta tecnología está más que claro que TikTok se ha convertido en la gallina de los huevos de oro para los creadores de contenido y para los anunciantes. Pero esto es a costa de horas de vida de todos los usuarios que consumen el contenido de forma obsesiva dentro de la plataforma. Habrá que ver cómo evoluciona esta situación en un futuro, pero ya se han confirmado casos de personas que han dejado su empleo para dedicarse íntegramente a grabar, editar y subir videos a la red social de TikTok. Relevante, les invito a seguir disfrutando de esta fábrica de contenido, invitándole a que el próximo lunes se den cita para que se lleven todo lo concerniente al mundo tecnológico a nivel nacional e internacional. Siga disfrutando de este espacio, el Super Meridiano.